Yo quisiera ser dueña de los regos de tu amor Capitán de las naves que mandan en ti Poder casarme contigo, tener un hijo maninero Y acompañar mi guitarra, bailar con alegría Dar un piano tocando esta alegre melodía La maraca sonando con la llena pausilla Esta rumba tan plaveca que nosotros componemos Soso, para que tú la bailes Soso, para cantar al viento Soso, para que tú la bailes Soso, para cantar al viento Soso, para cantar al viento Olvida las penas y mide con alegría Soso, para cantar al viento Que tanto lo que la quiero, que yo quiero la razón Si no nos unimos pronto, hoy ya no libero ¡Ve! 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 Amadas compadres, chale calo a los abastos que siguen estando duros, vean Dame, regálame tu pernuelo y pensame con dulzura para tener un recuerdo Libre, con las tiendas de libre y seguire siendo libre como a los años viejos Dame, regálame tu pernuelo y pensame con dulzura para tener un recuerdo Libre, con las tiendas de libre y seguire siendo libre como a los años viejos Era una noche de que hay un manto, pero porque todo tuvo un fracaso Y los dos niños y los hermanos y ganas horas y los delatados Esta es la historia de Juan Castillo, en el chivado que va a cumplir Y con su santo le quitaron la vida, pero a su locura no pudieron tratar Porque tú te ve monista, tú te pones orgulloso Una bonita sola rosa Viene tiempo y la marchita Viene tiempo y la marchita Armo curando la cosa Y la quimeno, y la quimeno Porque tú te ves bonita Y tú te pones muy rosa Vene, mi Zanaguana Vene, mi Zanaguana Vene, mi Zanaguana Que no te pierdo Vene, mi Zanaguana Vene, mi Zanaguana Vene, mi Zanaguana Lo que yo te amere ¡Ahora, espera! ¡Ahora, espera! ¡Ahora, espera, mami! Oh, mami, tú mandamos la duda que tengo Pero yo estoy al juego contigo Tú me diste sabidurón, bueno Pero yo, para ti fui un malico Me maté en mi casa al abuelo Y te siento por un trocadita No te vayas, no me dejes solo Y yo quiero una tragedia No, 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 no Mami No me dejes solo No, no, mami No puedo vivir No, 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 no ¡Eso es! No, 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 no MeWelcome a mi casa al abuelo No, no, no No, no, no Tu pálida No, 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 no No, 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 no ¡Eso es! Yo a ti te quiero, jovena mía, y tú ya no estás leca de la verdad mía. Vivía antes solo en la vida, pero ahora que te tengo yo te tengo alegría. Y con un ave llevaba volando, yo no te había ido, pero no he encontrado. Yo a ti te quiero, jovena mía, y tú ya no estás leca de la verdad mía. Solo le pedía al señor que está en el cielo, poder encontrar la unidad, por fin mis ojos ya vieron. Solo nos miramos, cuando vivimos la mirada, como a pocos en mi vaticano, a que el fuego camine que va. ¡Arriba! Mejora que te tengo yo te tengo alegría. Y con un ave llevaba volando, yo no te había ido, pero no he encontrado. Yo a ti te quiero, jovena mía, y tú ya no estás leca de la verdad mía. ¡Vamos! Niña, enrótate bien mi vida, porque hago mejor un día, te tengo que casar. Porque me han dicho que te lo haces, con un hombre de la noche, que no estás haciendo mal. ¡Viva, vea! No te tengo un ritmo, para mí la tengas, teatro. Y como no te dije, el teatro. ¡Sin compasión! No te tengo un ritmo, para mí la tengas, teatro. ¡Vamos! Y como no te dije, el teatro. ¡Sin compasión! ¡Vamos a esa gira! El nació, por amor un día libre, libre como un viento libre, como tan estrella libre, como pensamiento. Profesión, roba lo que puede robar, porque desde mi lado era, era muy pequeño, solo, solo vio lo malo. Tú eres el vaquita, alegre bandolero, porque lo que gana es parte del dinero. Tú eres el vaquita, de buenos sentimientos, y al final te tendré de un chiste carcelero. Tú eres el vaquita, alegre bandolero, porque lo que gana es parte del dinero. Tú eres el vaquita, alegre bandolero, porque lo que gana es parte del dinero. Tú eres el vaquita, de buenos sentimientos. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es!